muy buenos días a todos mis comelones guau quiero quiero empezar a darle un saludo a toda mi gente esto es esto va a ser un mensaje para los padres pero también quiero sacar unas cositas del medio rápido para para poder entrar en el mensaje primero que nada guau este las noticias de los de los comerciantes que visitamos para mí son tan y tan y tan y tan yo no lo creo yo no me creo lo que está pasando yo creo que esto es totalmente increíble saludos al gordo full flooring a toda la gente que se está conectando por ahí veo a cataño en la casa también bayamón por ahí vemos a carolina san lorenzo ya se están conectando los comelones muy buenos días feliz día de los padres a todos los que están viendo este esto yo estaba loco por conectarme ayer y estaba loco por conectarme ayer y no me conecte pero vamos vamos al mambo vamos a vamos a empezar con esto antes de comenzar en el mensaje realmente tengo un mensaje bien este bien importante para los padres por esta joey sánchez por estar gordo saludos saludos ok comerciante tú que me estás escribiendo que quieres que visite tu negocio si lo podemos visitar lo que yo hago es diferente yo no vendo anuncios yo llego a degustar a dar mi opinión honesta me están escribiendo mucha gente y cuando les digo mira lo que yo llego es a dar mi opinión honesta este sabes quieren pagarme por un anuncio eso no es lo que yo hago yo no voy a llegar a venderle a nadie yo no voy a llegar a anunciar tu producto yo llego a degustar y a compartir una una opinión honesta con mis comelones o si me estás escribiendo no importa en puerto rico donde tú estés si tú estás dispuesto a aguantar la presión de que yo llegue y yo diga lo que yo pienso me puedes invitar me escribes en privado un número de teléfono yo te voy a llamar coordinamos yo llego y yo voy a dar mi opinión lo que yo voy a comer te lo pido ayer momento yo no coordino nada yo llego y es lo que lo que diga la vibra está bien con eso dicho gracias a todos los comerciantes que llamen ayer que ya me llamaron que aceptaron el reto igual y están viendo los resultados este esto es en todo puerto rico co amo puerto rico soldado el sábado le están dando duro a las nenas de burger box aquí en carolina le están dando el jodón del gordo se sigue yendo soldado pero ya como es casi costumbre pues no lo está poniendo de caché criollo melaza carlitos pizza en cara aquí en caguasca en melaza bueno en toda baja el comelón tanta y tanta gente de box food truck estuvimos el sábado en florida puerto rico kairos wow el vídeo se está yendo viral ha hecho gracias comelones comelones ustedes son las bestias los mejores se están comiendo el mundo los vídeos los vídeos los están ustedes yo no tengo el poder de hacer nada yo simplemente soy un comelón con una cámara yo no tengo el poder de hacer nada literalmente ustedes están haciendo que los vídeos se vayan virales el vídeo lleva literalmente no lleva 48 horas y va por 60 mil views tú sabes yo no sé cómo está pasando este pero por ahí está charlie blom elisa de puerto rican princess manuel manuelito joel saya saludos a toda la gente mira del salvador california saludos hermano dios te bendiga bueno compártelo y esto es lo que está pasando ok este yo quiero darle un update a los comelones esta semana hoy 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 voy a estar en mi casa editando el vídeo de los calvos puerto rico un vídeo que va a salir en youtube ahora mismo mientras estoy hablando contigo en mi computadora está subiendo el vídeo de don fausto que va a salir por facebook para los que no lo han visto ya el vídeo de don fausto está en mi canal de youtube lo pueden ir a ver ahora mismo pero hoy más tarde durante el día va a salir el vídeo de un vídeo live es un vídeo editado está bien ahora voy esta semana para isabela y el área oeste el área oeste me está tirando mucho negocio de mayagüez mucho negocio de aguadilla de aguada toda esa gente de aguadilla de aguada escríbanme en que esta semana voy para allá y él solamente tengo tiempo limitado y espacio limitado espacio en la barriga limitado show hey este si me van a tirar aprovechen ya ok por ahí está miguel padilla por esta yuyo saludos saludos yankers new york a richard a richard el de los medios de la vieja escuela de cerro gorda de los ramírez este ok qué está pasando qué está pasando compruébalo con medaza no sé no sé solamente puedo agradecerle a dios por todo lo que está sucediendo por el cariño por todas las páginas que están compartiendo mi contenido es increíble oye gracias gracias primeramente a dios primeramente a dios pero gracias a todos los que están compartiendo mi contenido apoyándome recientemente activamos las estrellas en mi canal yo ni lo he anunciado en ningún vídeo yo he dicho envíenme en estrellas y la gente me están enviando estrellas patrocinando mi canal de esa manera cuando tengo los tengo los pelos literalmente de punta familia pensando en cómo en 28 días nosotros hemos se han añadido seis mil comelones a nuestro a nuestra plataforma en facebook y también quiero soltar a todos esos comelones que se están conectando en facebook que se añadan a youtube porque youtube sigue siendo mi plataforma principal además de que facebook yo estoy subiendo contenido más frecuente pero el contenido editado que es el contenido en el cual yo le pongo mucha dedicación está ya ok ahora si acaso de alguna gente tienen tienen que como les digo si alguna si alguien tiene alguna pregunta me puede escribir en privado y hablamos con calma ok porque viene a hablar de lo que tengo que hablar y realmente quiero hablarle a los padres sou yo soy papá ustedes saben que yo soy papá este ayer compartí un post muchos de ustedes no lo sabían y cuando yo me convertí en padre él fue el orgullo más grande de mi vida yo me convertí padre a los 17 años yo tenía 17 años cuando yo me convertí en padre y yo creo que me salvó la vida este me salvó la vida porque me sacó de la calle me sacó de me sacó de muchas cosas y me puse a trabajar me fui de estados unidos me fui para yo a los 17 me fui para estados unidos y me casé con mi primera esposa qué pasa allá yo me convertí en un hombrecito yo siempre he trabajado mi gente yo no he sido tú sabes este ok la gente que me están preguntando por el canal de youtube se llama pruébalo con melaza me pueden buscar en youtube suscríbase en allá que allá hay vídeos que ustedes no han visto en facebook está bien ok como les estaba diciendo mi historia quiero que ustedes sepan mi historia de papá y quiero y quiero que ustedes sepan que yo no tengo muchos dolores en mi corazón muchos dolores en mi alma pero este yo estoy seguro que yo voy a llorar es más ya estoy sentimental pensando en lo que vamos a hablar pero sabes por qué quiero sacar el tiempo de hablar con ustedes porque yo sé que va a haber un padre que este mensaje le va a llegar así que este mensaje es para ti papá tú que no tienes a tus hijos tú que estás sufriendo porque no los tienes tú que te duele que realmente te importa porque padres que no le importa verdad y pues cada cual con con su con su viaje pero yo soy un padre que yo no tuve hijos sabes yo no tuve papá mi papá murió cuando yo era un niño y cuando mi primera hija venía de camino angélica nosotros tomamos una decisión nosotros decidimos por esta rafa ricardo saludos por ahí este nosotros nosotros decidimos que nosotros íbamos a hacer yo a mi primera esposa antes de ser esposos ella tenía 15 yo tenía 17 imagínate chamaquito cogiendo el gusto a la jugada este ya quedó en cinta pues mano yo le di la opción a ella de tener la bebé de no tenerla yo le dije mira si es por mí tenemos la bebé y hacemos una familia pero este si tú no quieres tenerla yo entiendo yo te cubriría los gastos esto quiero que entiendan porque esto es delante de dios porque el que yo me haga que yo tengo la apariencia al frente de ustedes a mí no me importa dios conoce todas las cosas y yo quiero si no soy transparente no se pueden relacionar seguimos le di varias opciones de que íbamos a hacer de cómo lo íbamos a hacer si ella no quería tener el bebé y criarlo yo le di la opción de dármelo a mí yo le dije mira si tú no no quieres al bebé porque no sabíamos que era una nena me la puedes dar a mí yo la puedo crear nos podemos hacer una familia y mi tía en conérico me me dijo que me fuera porque él me podía ir para allá es mentira mi prima no mi prima mi prima dinay dinay y fermín me aceptaron en sus casas nosotros nos fuimos para eeuu de 17 y 15 a parís llegamos allá y nació mi primera hija wow qué bendición cuando nació esa nena yo me convertí en el hombre más feliz del mundo en ese momento y me convertí en el hombre más feliz del mundo todavía tenía muchas cosas de chamaquito yo tenía 17 18 años la ex esposa mía tenía 16 añitos recién cumplido entonces cuando la nena nació entonces éste después de eso mano yo trabajé yo estuve trabajando toda la vida yo yo seguí trabajando y yo mi visión de vida era proveerle a mis hijas era era proveerles después decidimos porque la menor de cuatro años después decidimos tener una hija un hijo verdad más y salió ella y la segunda entonces pues cuando ella y nació guau esa chispita de energía llegó a la casa y nos dio como una segunda oportunidad a nosotros este que habíamos tenido problemas este en el matrimonio por por cosas verdad este mucho tenía que ver con mi madurez mucho tenía que ver con su inmadurez pero mano este le dimos mucho amor a nuestra hija le suplimos todo mano este yo trabajaba yo trabajaba fuerte yo trabajaba todos los días ahí yo empecé a vender música en la calle hacer dj hay más o menos en el 2000 mi hija nació en el 99 y como en el 2001 fue que yo me puse fuerte a vender música en la calle este hacer mixtapes como dj melaza y qué pasó este guau después de eso vino la separación y aquí es que yo creo que donde donde la historia va a chocarle a muchos verdad mira cuando 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 nos separamos cuando yo y la mamá de las nenas nos separamos la hija mayor mía tenía 9 estaba a punto de cumplir 10 años y la chiquita tenía 4 a punto de cumplir 5 qué pasa nos separamos y fue una ruptura fuerte verdad en un mes ya ya estaba con otra persona y se desapareció saber no yo no sabía dónde estaban mis hijas por años yo supe por dos años ellos me dieron un correo y yo les escribía y no yo no sabía una dirección yo no no me venían a ver yo no podía ir a verlas este saber literalmente se perdieron se fueron para otro estado en eeuu y yo estaba destrozado yo estaba fueron unos años bien fuerte porque cuando tú amas a tu familia y tu vida son tus hijos miren yo no me yo no me quité la vida por dios porque dios este nunca me dejó solo en ese momento pero pero yo puedo entender como a muchas personas le llega ese pensamiento a la mente este porque sabe hay veces que la mente juega juega trucos con nosotros y nos hace pensar que nos hace pensar que nosotros no no vamos a salir de aquí entonces cuando yo estaba totalmente destruido que el dinero no me llenaba voy hacia dinero hacia dinero el dinero no me llenaba nada me llenaba dios me llenó dios ahí llegó dios boom yo me crié católico hice la comunión la confirmación iba a la misa todo eso pero nunca conocía a dios yo sabía de dios pero no nunca conocía a dios nunca conocía a dios en ese momento llegó dios a mi vida y tuve un controlazo bien fuerte con dios yo puedo decirte que delante de dios yo me separé mínimo por 22 meses yo estuve 22 meses separado para dios fue una cosa increíble fue una experiencia bien bonita pude leer la biblia de génesis apocalipsis tres veces y eso no me convierte en nada especial solamente estoy compartiendo mi historia ok pero yo quiero que ustedes sepan que a través de la palabra de dios yo encontré bálsamo un bálsamo que apaciguó mi alma y me dio las herramientas que yo necesitaba para poder pasar está esta oscuridad en la que yo estaba caminando qué pasa yo quiero decirte a ti papá que no importa lo que tú estés pasando hoy no importa lo que tú veas frente de ti tú tienes que saber que esto es una mentira real qué quiere decir una mentira real una mentira real quiere decir algo que tú estás viendo con tus ojos que está pasando ahora mismito pero algo que que no es real en base a la palabra de dios qué quiere decir eso que tus hijos no te hablan hoy y que tú que tus niñas que los hijos que tú amas no te están hablando hoy y que tú estás intentando 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 y tú no ves la luz al final del túnel tú estás viendo que lo que hay es oscuridad tú lo ves todo mal tú no ves oportunidad pues tú tienes que tú tienes que tú tienes que creer ciegamente en la palabra de dios porque tú tienes porque eso fue lo que me sacó a mí yo después de esos años porque si ustedes leyeron el post que yo puse de mis niñas fueron ocho años hasta el día que yo pude volver a abrazar a mis hijas para un padre que lo único que anhelaba era estar con ellas lo único que yo quería en la vida lo único que yo anhelaba en la vida era estar con ellas para ellas por ellas y les puedo decir que literalmente por circunstancias de la vida la vida no me lo permitió ok la vida no me lo permitió estaba en contra de mi voluntad lo que estaba sucediendo quiero que fue culpa mía pero estaba en contra de mi voluntad yo no tenía control de no de poder ver a mis hijas ok cuando finalmente pudimos ponernos en contacto de nuevo y empezar a hablar por teléfono las circunstancias las circunstancias habían llevado a mis hijas a tener resentimiento conmigo porque porque no tenían la historia completa solamente tenían la historia de un lado y no voy a hablar mal de la mamá de las nenas porque gracias a ella estas nenas están vivas está bien la ex esposa mía fue muy buena y cometió errores como cualquier ser humano ahí lo podemos dejar verdad pero estamos hablando del papá que soy yo en mi proceso para yo volver a ganarme la confianza de mis hijas ha sido y sigue siendo cuesta arriba les voy a decir por qué ha sido cuesta arriba porque ha sido cuesta arriba porque ellas tienen un resentimiento real y yo las entiendo ellas pensaron que yo era malo ellas pensaron que yo quería quitárselas a la mamá ellas pensaron que yo ellas pensaron que yo que yo quería hacerle daño a la mamá cuando nunca fue así delante de dios familia nunca fue así este este qué pasa mira a mí no me importa llorar en cámara porque familia yo no tengo tú sabes que dios ver dios me ve dios me está viendo y como hombre está bien llorar porque eso del macho y de ser más macho eso dios me lo quitó hace muchos años está bien jamás en la vida yo hubiera enseñado enseñado la cara me la cara me llorando pero quiero decirte que quiero decirte que la fórmula de haber roto muchas barreras que se crearon a través de mentiras y engaños ha sido a través de el amor yo no he parado de darle amor a mis hijas todo el tiempo yo me he concentrado en darles amor en darles cariño en decirle que las amo en estar ahí para ellas sin faltarle confiando en que dios confiando en que dios va a ser el resto sou tu padre confía en que dios va a ser el resto sigue dando amor no te rinda a mi yo no estoy llorando de tristeza quizás de sentimiento este así que sabe este que quiero decir yo con esto que que no te rindas padre no te rindas no te rindas no te rindas trates de tomar el control de la situación con tu fuerza ora orale a dios pídele a dios y dios va a ser miren después de siete años de haber de haber de haber de no poder abrazar a mis hijas estamos hablando que yo me perdí muchos primeros días de la escuela yo me perdí darle mucho ejemplo yo soy un hombre trabajador yo soy un hombre que estudió no me estoy dando con piedras en el pecho simplemente estoy compartiendo algunos hechos de mi vida y con todo y eso este discúlpenme en familia discúlpenme este y con todo y eso este siempre ha habido una espinita en mi corazón un dolor en mi corazón que ha sido que que no las pude criar que no las pude criar discúlpenme discúlpenme han han pasado muchos años han pasado muchos años han pasado muchos años y dios me permite ser feliz todos los días pero este dios me permite ser feliz diariamente pero hay aquí hay un padre uno que anheló criar a sus hijas como yo y que no tuvo la oportunidad ahora pues este voy a seguir hablando de mis hijas pero yo le di gracias a dios que es mi esposa yasmín ella quiere tener hijos y nosotros queremos hijos este y yo le pido a dios que me dé la oportunidad de criarlos este de que si tener que si dios nos permite tener hijos en esta segunda vuelta en esta segunda oportunidad de vida que me permite criarlos hasta el fin porque mi anhelo era estar ahí ok este entonces hay esperanza hay esperanza hay esperanza hay esperanza hay algo más grande que el juez hay algo más grande que la mentira hay algo más grande que el dolor y ese dio ese dio sin dio miren familia familia los que están aquí conmigo hay hay si no fuera por dios yo no estuviera aquí de frente yo sé que más de uno de ustedes yo sé que más de uno de ustedes hombres mujeres han sentido ese dolor desgarrador desgarrador que acabes con esto ya pero no no le hagas caso no le hagas caso no le hagas caso al enemigo de la alma varón mientras hay vida y esperanza el sol sale todos los días el sol sale todos los días hay oscuridad hoy hay oscuridad pero el sol va a salir dios te da una garantía que el sol va a salir no vamos a estar todo el tiempo en oscuridad vas a sonreír de nuevo entonces este hay veces que nos enfocamos en los negocios hay veces que nos enfocamos y tú que tienes a tus hijos contigo abrázalo hoy dile que lo ama hoy yo aprendí a no dejar que un día como el día de los padres me hiciera sentir triste pero les voy a confesar que lo más que yo a mí me a mí me escribieron cientos de personas muchos de ustedes me escribieron me felicitaron y me alegraron mucho el día mi esposa ya me llamó me dio los regalitos mi suegra la tía de mi esposa mi suegro mi cuñado mi cuñada me dieron regalos este pero ustedes saben que tú sabes quién no me llamó sí exactamente no sé por qué si yo la amo si yo la llamo yo la busco pero no importa no importa porque yo le creo a dios yo le creo a dios yo le creo a dios una mentira real no te olvides de eso una mentira real fue una palabra en mi vida que me que me cambió en la perspectiva de vista una mentira real quiere decir una verdad que tú estás viviendo que va en contra de la palabra de dios gracias a todos los comelones que están mandando estrellas eso me ayuda muchísimo este lo que quería era darle una palabra de aliento a los padres a los padres a los padres que que anhelan estar con sus hijos que no pueden a los padres que tienen a sus hijos y y no los valoran abre los ojos varón abre los ojos varón abre los ojos varón cuánto yo miren hacen 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 literalmente catorce años catorce años que yo no paso un día de los padres con mis hijas catorce años mi hija mayor tiene 22 y la menor tiene 18 hacen catorce años que mis hijas no pasan un día de los padres conmigo y cuando yo iba de camino a kairos a kairos allá en florida a probar el restaurante yo iba a aprender un live y me invadió un sentimiento bien fuerte empecé a llorar sintiendo que el año que viene dios me lo va a permitir no sé si eso se me dé no sé no sé porque yo no te voy a decir yo escuché la voz de dios decirme que 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 yo escuché la voz de dios decirme que que yo voy a estar con mis hijas el año que viene el día de los padres pero siento algo dentro de mí que me dice que sí que no me puedo molestar porque no me llamaron ayer esas nenas son mi vida este si ustedes supieran en los regulos que yo me he metido por esas nenas pero este si quería decirles eso quería compartirles un pedacito bien íntimo de mí el éxito que es chévere la felicidad que bueno de verdad que yo se lo debo todo a dios yo se lo debo todo a dios yo no soy nada sin dios hay veces hay veces que hay gente escribiendo malos comentarios tratando de sacarme de base que si gordo que si tú no lo pagas que si guau canto en comentarios y a mí me dan una risa si ustedes supieran que nadie puede quitarme la paz que dios me ha dado la paz que dios me dio te la puede dar a ti te la puede dar a ti y yo sé que para muchos que no entienden estas cosas espirituales esto les parece locura yo entiendo yo entiendo porque yo si alguien me decía que había un dios real que sanaba que libertaba que rompía cadena nadie cree en mago nadie cree nadie cree tú tienes que vivirlo para verlo ¿me entiendes? es difícil ¿me entiendes? tú lo que piensas es que la gente le lavaron el cerebro cuando tú estás en esa posición de afuera pero cuando tú estás adentro del barco cuando tú sabes que hay un dios vivo un dios que de verdad levanta que rompe cadena que sana que restaura familia que puede darte felicidad y plenitud que te puede tener gordito y hacerte sentir sexy que te deja saber a ti cuánto tú vales que tú eres mucho más que lo que se ve por fuera que tú eres más especial de lo que dice la gente que tú eres sí ese es el dios que yo te recomiendo oye, yo no voy a la iglesia yo no voy a la iglesia yo sí soy fiel oyente de de la palabra de Maranata de la emisora de Héctor Delgado sigo a escucho diario al pastor Kenny escucho a Julio Angelito a Héctor y a muchos predicadores más no solamente Maranata eh yo yo sé que aquí hay palabra para alguien yo sé que alguien tuve tenido un buen pensamiento hoy yo sé que tú se lo vas a hacer llegar a alguien que necesita escuchar esta palabra hay un padre que ayer lloró mucho y para ti que sufriste y lloraste no pierdas la esperanza varón el sol va a salir en tu día el sol va a salir en tu vida el sol es una garantía de dios que el sol va a seguir saliendo solamente tienes que agajarte fuerte a lo que pasa a la oscuridad confía en que el sol va a salir escúchalo bien confía en que el sol va a salir no creas la mentira real que estás viviendo la mentira real te la explico nuevamente una situación que tú estás viviendo en carne propia pero que no va acorde con lo que dios declaró para tu vida hay restauración si la hay hay restauración y este no es el tipo de mensaje esta es mi plataforma aquí nosotros hablamos de comida hablamos claro la gente se cree que estamos perdiendo anuncios ¿me entiendes? que crean lo que quieran yo sé la que hay y los que me quieren saben la que hay este transparente delante del señor ahora voy a sacar un segundito para leer sus comentarios y hablar con ustedes unos minutos los tengo que dejar porque tengo que irme a editar el video de los calvos este y ver cómo va el video que les estoy subiendo para ustedes para que ustedes se gocen un ratito so tienen alguna pregunta quieren saber algo este me pueden dejar saber ahora saludo disculpame Omar lo que pasa es hermano que editar un video me toma mucho tiempo y con esto de los likes he estado bien ocupado pero los videos de youtube vienen de camino tengo mucho contenido para youtube bueno contenido bueno buenos contenidos no he tenido tiempo de editarlo familia perdónenme saludos Anita saludos desde Arizona Roselyn por ahí para adelante me lazo un abrazo gracias gracias tengo fe en dios claro que sí gracias jorge saludos wow este 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 un abrazo mi bro dice luis wow este aquí se come caliente un abrazo hermano dios te bendiga varón gracias caguas en la casa florida en la casa guava la verdad que puerto rico está bien prendido conmigo eso es dios familia eso es dios eso no soy yo eso que la honra y la gloria es de dios saludos melaza luis ribera mi papá me abandonó yo nunca conocía a mi papá luis nunca conocí a mi papá y por eso es que yo siempre quise estar en la vida de mis hijas porque yo cero mucha falta que hace un papá en la vida porque 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 yo miraba a los padres y yo decía guau este guau este mira mira que feliz se ven esos niños con sus padres y yo quise darle eso a mis hijas y por la vida no lo permitió este vamos a ver la nena mía la nena mía viven en en springfield massachusetts ramonita ya no problem hay un estar inglés yo que me en inglés eso que saludos desde el agua o sigue creyendo saludos meraza desde lowell massachusetts que dios te bendiga más a ti yo jose por ahí está mi suegrito su grito está bien y mejorando eso estoy hablando con mis comelones un minutito este yo el salla saludos que dios te bendiga más eso 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 que gana hacer donde control quise mi florida en la casa activo con melaza salud miren bien mi suegro viene por ahí activo señorito está bien si ella me está poniendo bobita ajá ella me está poniendo bobita si a donde voy a poner el drone en el medio de la sala ay 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 sigue poniendo un sitio aquí aquí pero después de eso ah está bueno está bien ya nosotros tenemos galones ajá como después de año guardado ajá y esta agua tenía año 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 yendo la más que clarita clarita para los perros allí le tengo un montón de bailas y galones para echarle a los perros y a los gallos quiere una botellita de agua secretos no no me vi ahora cuando tenía ok mira yo lo voy a llenar a la gente lo va a seguir estos días está bien y lo que quieres dejar el mismo después nosotros lo acomodamos donde atrás exacto ahí donde le dije a jasmin pero que ya no lo quiera allí no sé no sé ella misma yo lo siento de ponerlo y eso que allí en el sitio si hay en donde ponerlo hay en donde ponerlo y bueno no te preocupes puedes poner un poco con la manguita le damos una castrigadita por fuera una vez yo tenía esa es mi suegro familia dos rejas así ajá y de ellas vamos a acercar estos cuentas de aquí ay pero dispuesto a ser caos con una puertita por si la salió sí porque ahí está libre tú él viene viene un cualquiera un vicioso con una funda todo de esta gente pero si y lo más que se pueda llevar eso es así eso es así suegrito pero me dijo que no te dijo que no que yo hice que las cogidas vendí y me dio una porquería quien era algo me dio una porquería otro día vi un señor ahí le recogí un toque que tenía ahí y esto y alineo porque es que uno llena la guagua y después de que el ambiente este es aún 820 3 de gasolina si no que llenar y vaciar si no que llenar y vaciar no 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 si ya tiene la si le vamos a dar una vallita ahora cuando terminen la yo le tiene una vallita y si eso está limpio si eso lo que tenía agua no ella le puede tirar si quiere un chipito de cloro y darle una guagadita como quiera no hay que comprar si yo vi que se cayó yo tengo clavito lo que pasó fue que la madera cogió agua y se estiró no no que la que tiene son clavitos si 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 tengo que comprar un clavito se cayó eso se cayó este el jueves tiene martillo tengo martillo si tengo martillo si pero yo tengo cuatro claritas para ir para que te pusieron que coge un chipito eso es así oye ayer pasamos el día de los padres sin luz ayer pasamos el día de los padres sin luz llegó por la noche por lo menos para dormir para prender los abanicos y el aire estuvo bueno ajá que después que tú tengas sí 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 está bien bueno pues yo me voy a despedir de mi gente y voy a ver si finalmente sea que llevo tres semanas bregando con el mismo vídeo nunca sale hoy me quiero concentrar en él si le puedo meter cuatro o cinco horas sin parar lo termino hoy es el vídeo de los calvos voy a decir una cosa que no se te olvide como me hizo para voler voler cuando tenía como 6 años creo ajá pero voy a buscar a la escuela y al curado ajá cuando viene el diablo de una pizza ajá cuando estamos llegando por ahí con la droga y dice ella se te la siente en la guagua que no se te olvide lo que te dice así ajá de la pizza sí 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 te tenía amenazado no se te olvide a ella le encanta la pizza esa nena controla bien buena en estos días aquí en Cagua sí eso es así yo no compro nunca pizza ahí en Valle de Tolima ¿en dónde? en Valle de Tolima ¿la pizzería de Valle de Tolima? nunca la he probado todavía me han dicho que es bien buena, sí yo compraba ahí cada vez cuando yo trabajaba ahí en la Nissan ajá voy, voy el miércoles, el martes o el miércoles voy Pizabela y tengo par de sitios por allá en el área este que me han invitado cuando tengo un cienpito llámate a tu amigo que a ver mira tú no tienes, tú no sabes de un samurái que vendan por ahí ¿a qué amigo mío? ¿a guardi? ¿a guardi? ¿quién que brega? sí, yo le pregunto a guardi, a ver, yo le pregunto a guardi y lo que si es un samurái que arregla es un rubicón sí, sí, este es con lo que brega pero le puede ser que le caiga un jipecito baratito, sí un amigo que tenga uno que lo quiera vender que esté no importa que esté choscado o que sí, sí, tú lo que quieres es bregarlo, tú lo que quieres es bregarlo un Suzuki samurái sí aunque esté embaratado tú lo quieres coger sí, que te pueda arreglar está bien su agrito pues un agujete igual mira tengo uno por ahí que le iba a votar, ve buscalo eso te va a decir lo vamos, lo buscamos o que una grúa no de allí mismo ya va una grúa bueno su agrito te quiero hablamos después hey, ese es mi suegrito aquí en Pruébalo con Melaza nunca yo no sé lo que va a pasar tú no sabes lo que va a pasar nadie sabe lo que va a pasar hey ah gracias por estar aquí con Meloner gracias por estar aquí ah North Carolina 26 años Lidia primera vez que veo el vídeo bueno es Lidia los vídeos no son normalmente de hablar ni de llorar es que tenía un mensaje guardado para mi gente porque yo sé que a alguien a algún padre lloró mucho anoche a algún padre sufrió mucho ayer y a ese padre llega en este vídeo a alguien que tú sepas que no tiene a su hijo a alguien que tú sepas que que ha cargado con esa carga hay padres que no les importa pero hay muchos padres que sí yo soy uno de esos que sí yo soy uno de los padres que sí le importa yo soy uno de esos padres que que ama a sus hijos que anhela que anhela con todo el corazón estar con ellos este y nada no les voy a no les voy a coger verdad mucho tiempo más a ustedes porque tengo que ir a abrir con los vídeos este gracias comelones los quiero gracias por todo el cariño donde tú me veas comelón salúdame que nos sacamos una foto y hoy ustedes son el fuego mío ustedes me me dan el cariño que que me pone esta sonrisa este viene mucha comida buena mucho contenido nuevo quiero que sepan hay unas personas que venden aires acondicionados que me contactaron que quieren que les haga un anuncio obviamente eso no es comida eso es un anuncio así que vamos a ver si ustedes me ven hablando de aires acondicionados pronto ya saben la que hay este me están acercando muchas personas productos restaurantes 5 estrellas solamente si ustedes supieran toda la gente que nos están escribiendo yo estoy muy agradecido con dios yo reconozco que no soy nadie en el sentido de que de que de que no es por mis fuerzas porque a dios le plació este por esta clima en anujo aguas buenas saludos ee new york en la casa activo con melaza miren bueno no ahí dice brooklyn dice brooklyn new york está la camisa del novena revés pero pues este hasta aquí llegamos como lo que ustedes creen hay que bien de vez cuando se siente bien limpiarse el este limpiar el alma dicen que las lágrimas este es de la manera que se limpia el alma so anyways gracias comelones un abrazo los quiero este es prueba lo con melaza pendiente que yo nunca sé lo que va a pasar en los live hoy pronto va a salir el vídeo de don fausto en el canal de aquí o por esta alentón en la casa de don fausto un abrazo se les quiere y pendiente que lo que hay en melaza ya tú sabes no te olvides que la dieta la empezamos mañana y que nosotros somos los más duros de puerto rico bo bo